¿Qué es la fascinación que ejerce en el mundo de las humanidades, en el mundo de las ciencias? La novela de Mary Wollstonecraft Shelley, Frankenstein, continúa. Y a veces oímos argumentos que dicen, bueno, se están creando vida en el laboratorio o se intenta hacer gatos con partes de distintos organismos o tenemos plantas que son como si fueran Frankenstein. Bueno, ahí en realidad es una metáfora. Es una metáfora porque lo que sí podemos hacer ahora, contando con técnicas moleculares muy poderosas, es tomar, por ejemplo, genes de animales que ahora los podemos meter a las plantas y de esa manera tenemos plantas luminescentes que brillan en la oscuridad usando los genes que codifican para lo mismo que hace que las luciérnagas brillen. Esto no son curiosidades científicas nada más, son instrumentos muy poderosos que nos permiten en realidad ver cómo se está expresando una proteína y tenemos modelos biológicos espléndidos como ratones transgénicos que en realidad tienen, por ejemplo, todas las secuencias de DNA de un aparato inmunológico humano para estudiar los efectos que tienen sobre un mamífero, parásitos, medicamentos, etc. Esto nos permite, por ejemplo, experimentar con animales en condiciones que tratan de proteger la integridad del animal, evitar lastimarlo, etc. Pero que son experimentos que no podríamos hacer ciertamente con humanos. Hay principios éticos poderosísimos que todos atendemos, que todos obedecemos. De suerte que lo que estamos viendo es como las extraordinarias metáforas de una muchachita de 18 años que escribe una novela en el siglo XIX permanecen hasta nuestros días como un argumento para justificar una serie de experimentos valiosísimos para defender y entender la vida humana.